El día de hoy aquí anda doña María con el don, han de decir que anda haciendo doña María con el don, pues el sábado el don se puso asar mitades de pollo y también una carnita asada, aquí hizo fajita de res y bistec de puerco y déjenme decirle que le salió muy rico, hizo unos taquitos misteados bien ricos, la carne estaba muy rica, estaba súper jugosa, esas mitades de pollo estaban tan ricas y tan suavecitas la carnita del pollo y pues déjenme decirles que a mí me gustó mucho y yo se los estoy compartiendo por si quieren que el don le suba la receta completa porque ahí tiene unos tips bien buenos para que le salga el pollo bien doradito y jugoso y también se puso asar unos elotitos, esos envoltorios son papas asadas que hizo el don, pues miren le quedó la verdad, la verdad le quedó súper delicioso, el fin de semana comimos muy rico y como les digo el domingo comimos recalentado el pollo y el pollo estaba muy bien, no se había resecado, seguía jugoso y pues si gustan que el don les haga la receta completa, pues déjenos un comentario, déjenos un comentario en la cajita de descripción, si quieren que el don les haga la receta toda completa paso a paso o si gustan que les haga un en vivo para que paso a paso como sazone el pollo, como lo pone, cuantos minutos les dan, ustedes ahí déjenos si quieren saber que si se la hace en un en vivo o si se la hace paso a paso en un video, pues ahí déjenos el comentario y pues no se olviden de suscribirse, activar la campanita y si gustan nos pueden regalar esa manita arriba y nos vemos pronto. ¡Gracias!